En esta ocasión comparto a manera de resumen algunos puntos y temas interesantes que me topé al leer el libro Dios existe por Anthony Flew, libro que lleva como subtítulo cómo cambió de opinión el ateo más famoso del mundo. Comienzo por señalar, número 1, que este libro no busca hacer uso de argumentos teológicos sobre la existencia de Dios. Número 2, no se trata de un libro apologético y 3, el libro tampoco trata de un hombre que pasó de ser ateo a profesar ser cristiano. ¿De qué trata el libro entonces? Bueno, este libro trata de un filósofo llamado Anthony Flew, quien dedicó prácticamente toda su vida a escribir libros sobre filosofía defendiendo su profesión ateísta y de cómo hacia el final de su vida y trayectoria a la edad de 81 años escribe un libro para anunciar públicamente que ya no defendía más el ateísmo, sino que ahora creía en la existencia de un ser inteligente, diseñador del universo. En el libro, Anthony Flew habla acerca de sí mismo y los orígenes y evolución de su pensamiento filosófico y ateísta. Su padre fue un escritor y predicador inglés, un metodista muy destacado, ministro de la iglesia wesleyana, evangelista, dedicado al trabajo parroquial y tutor de estudios neotestamentarios en la escuela teológica metodista de Cambridge. ¿Sorprendente? Anthony escribe No siempre fui ateo. Los primeros años de mi vida fueron bastante religiosos. Fui educado en un hogar cristiano y asistí a una escuela privada cristiana. De hecho, soy hijo de un predicador. Personalmente creo que gran parte de lo que somos se construye a partir de lo que consumimos. Las personas que escuchamos, los libros que leemos, las fuentes que informan nuestro pensamiento, pero sobre todo lo que extraemos de todo eso. Eso pasó con Anthony al inicio. Él escribe, nunca me aproximé a la literatura religiosa con la avidez irrestricta con la que he consumido libros sobre política, historia, ciencia o casi cualquier otro tema. Ir a la iglesia, recitar las oraciones y todas las demás prácticas religiosas eran para mí deberes más o menos aburridos. Nunca sentí el menor deseo de comunicar con Dios. Muchas veces me he preguntado qué es lo que lleva a una persona a convertirse en ateo. He observado que algunos deciden negar la existencia de Dios cuando las cosas en sus vidas han salido mal. Otros porque Dios resulta no ser lo que esperan y no les concede todo lo que piden. Algunos otros porque encuentran más cómodo para sus conciencias creer que no hay Dios, no hay gloria ni castigo, no hay cielo ni infierno, no hay consecuencias luego de morir. Y muchos, al menos con base en mis observaciones, lanzan como defensa la famosa pregunta, ¿si Dios existe porque hay mal en el mundo? ¿Cuál de estas razones creen que tenía Anthony, ahora que sabemos que fue religioso al inicio? Una de las razones que motivaron mi temprana conversión al ateísmo fue el problema del mal. Suponía para mí, como para muchos otros, una dificultad invencible para la admisión de la existencia de un Dios de amor y todopoderoso. Un Dios, que es al mismo tiempo omnipotente e infinitamente bueno, es incompatible con los males e imperfecciones manifiestos en el mundo. ¿De qué males e imperfecciones hablaba Anthony? Pues resulta que a él también le tocó vivir las atrocidades de la guerra, igual que a Tolkien y Lewis. A ellos, estas experiencias los condujeron a la fe en Dios. A Anthony lo llevaron en la otra dirección. ¡Qué extremos opuestos! Imaginan a Anthony, un filósofo ateo, intercambiando pensamientos con el ex ateo y después cristiano C.S. Lewis. No tienen que imaginarlo, esto sucedió. Anthony nos cuenta. El Socratic Club era un activo foro de debates entre ateos y cristianos, y yo participaba regularmente en sus sesiones. Su temible presidente desde 1942 hasta 1954 fue el famoso escritor cristiano C.S. Lewis. Muchos de los ateos más prominentes de Oxford cruzaron sus espadas con Lewis y otros cristianos. Lewis fue sin duda el apologista cristiano más eficaz de la segunda parte del siglo XX. Todo cristiano serio sabe que la ciencia y la fe no son opuestas. Todo científico respetable buscará respuestas, tendrá un pensamiento crítico y seguirá la evidencia hasta donde ésta lo lleve. Anthony, aunque no era científico sino filósofo, quería saber. Saber los qués, los cómos y los porqués, y se dedicó a seguir la evidencia hasta donde lo llevara. El Socratic Club de C.S. Lewis estaba activo durante el boom de la nueva filosofía, y el principio socrático que vi aplicar allí, seguir la evidencia a donde quiera que lleve, se convirtió cada vez más para mí en una guía para el desarrollo, refinamiento y a veces la reversión de mis propias tesis filosóficas. Mira esto, un filósofo serio, dispuesto a aceptar críticas, a considerar otros puntos, comprobarlos y revertir o aceptar sus errores y sus propias tesis filosóficas. Como filósofo profesional he cambiado de opinión sobre temas polémicos más de una vez. Esto no debería sorprender, dadas mis convicciones, acerca de la posibilidad del progreso en la filosofía y el principio de seguir el argumento a donde quiera que pueda llevarme. Quizás nadie ha quedado tan sorprendido como yo mismo de que mi exploración de lo divino después de todos estos años haya girado finalmente de la negación al descubrimiento. Como hemos visto, Anthony era un filósofo y a través del ejercicio de la filosofía él pasó a través de muchos pensamientos y corrientes moviéndose hacia donde la evidencia lo llevara. Este filósofo publicó varios argumentos interesantes. Por mencionar algunos títulos tenemos Dios y la filosofía, Humanismo ateísta, Dios, libertad e inmortalidad, un análisis crítico, la presunción del ateísmo. Y lejos de reaccionar a las ideas ahí expuestas de una forma tan vergonzosa como hoy muchos lo hacen en redes, varios pensadores, entre filósofos, teólogos, científicos, estudiosos de la lógica, ateos y teístas por igual, respondieron formal y por escrito con más argumentos que alimentaron las reflexiones de Anthony, quien las defendió o en ocasiones se retractó, fiel al principio de seguir la evidencia a donde quiera que estalle. Anthony Flew lanzaba ideas como, para creer que hay un Dios, necesitamos buenas razones, pero si no se proporcionan tales razones, no hay fundamento suficiente para creer en Dios, y la única posición razonable es ser un ateo negativo o un agnóstico. Y también sostuvo varios debates interesantes con algunos pensadores famosos como Richard Sundburn y William Lane Craig. Me llamó la atención leer cómo después de seguir la evidencia por más de 50 años, Anthony parece avergonzarse de las publicaciones que había hecho anteriormente. Supongo que muchos a medida que envejecemos recordamos nuestra juventud con una mezcla de nostalgia y sonrojo. Estoy seguro de que estos sentimientos son bastante comunes, sin embargo, no todos tenemos la desgracia añadida de haber dejado rastro escrito y publicado nada menos de nuestros embarazosos extravíos. Tal es mi caso. Al fin, tras medio siglo de persecución de la evidencia, el filósofo culminó con su defensa del ateísmo y cambio de opinión sobre Dios. Anthony Flew se presenta al último de sus debates públicos, un simposio en la Universidad de Nueva York en 2004. Los otros participantes eran el científico Gerald Schroeder, autor de bestsellers como ciencia y religión, en particular la ciencia de Dios, y el filósofo escocés John Haldane. Para sorpresa de todos los interesados, anunció al comienzo que ahora aceptaba la existencia de Dios. Boom. Esto, por supuesto, tuvo sus reacciones. En el video del simposio, el anunciante dijo, de todos los grandes descubrimientos de la ciencia moderna, el mayor es Dios. El filósofo Alvin Plantinga observó, dice mucho de la honestidad del profesor Flew, tras haberse opuesto por tantos años a la idea de un creador, revisa su posición basándose en las evidencias. En ese simposio le preguntaron si las investigaciones más recientes sobre el origen de la vida apuntaban a la actividad de una inteligencia creativa. Anthony respondió, sí, ahora pienso que es así, casi enteramente a causa de las investigaciones sobre el ADN. El ADN ha mostrado, por medio de la casi increíble complejidad de las estructuras que son necesarias para producir vida, que alguna inteligencia ha debido participar en el ensamblaje de esos elementos extraordinariamente diversos. La probabilidad de que todos estos elementos hayan podido encontrarse por casualidad en el momento adecuado es simplemente minúscula. Y este cambio de pensamiento, después de provocar reacciones aquí y allí, marcó el comienzo de otra fase en el camino de este filósofo, defender su pensamiento teísta. Ahora vamos a asomarnos a los pensamientos del filósofo Flew y ver cuatro, solo cuatro de los argumentos que estudió, analizó y que contribuyeron a su cambio de pensamiento acerca de la existencia de Dios. Refutación del teorema del mono por Jerry Schroeder. Esta idea defiende la posibilidad de que la vida surja por azar, recurriendo a la analogía de un grupo de monos que aporrean durante mucho tiempo los teclados de una computadora y terminan escribiendo un soneto de Shakespeare. Jerry señaló un experimento realizado por el British National Council of Arts, donde se introdujo una computadora en una jaula con seis monos. Después de torturar el teclado durante un mes, además de usarlo como WC, los monos produjeron 50 páginas mecanografiadas, más no una sola palabra. Schroeder señaló que los monos ni siquiera habían conseguido acertar con las palabras más cortas del idioma inglés, que contienen una sola letra, como la A o la I. A es una palabra solo si va flanqueada por dos espacios en blanco. Si tenemos en cuenta que el teclado del ordenador contiene 30 caracteres, la probabilidad de conseguir una palabra de una sola letra es de 30 veces 30 veces 30, o sea, de una entre 27.000. Schroeder aplica a continuación el cálculo de probabilidades al soneto de Shakespeare. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir por azar un soneto de Shakespeare? Preguntó. Todos los sonetos tienen la misma extensión, constan por definición de 14 versos. Él escogió el soneto Shall I compare it to a summer's day? Te compararé a un día de verano. Contó el número de letras y resulta que hay 488 letras en ese soneto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener las 488 letras en la secuencia correcta, como en Shall I compare it to a summer's day? Al azar, es preciso multiplicar 26 por sí mismo 488 veces, o dicho de otra forma, en base 10, 10 elevado a 690. Ahora bien, el número de partículas del universo, no granos de arena, sino de protones, electrones y neutrones, es 10 elevado a 80. 10 elevado a 80 es un 1 seguido de 80 ceros. 10 elevado a 690 es un 1 seguido de 690 ceros. O sea que no hay suficientes partículas en todo el universo para agotar los ensayos necesarios para escribir el soneto por casualidad. El universo se queda corto en un factor de 10 elevado a 600. Ahora olvídate de los monos. Si transformáramos todas las partículas del universo en microchips y estos escribieran letras al azar un millón de veces por segundo, el número de intentos que habría habido tiempo de revisar desde el comienzo de los tiempos habría sido de 10 elevado a 90. De nuevo, nos estaríamos quedando cortos por un factor de 10 elevado a 600. Nunca se podrá conseguir un soneto por casualidad. El universo tendría que ser 10 elevado a 600 veces más grande de lo que es. Y sin embargo, la gente cree que los monos pueden conseguirlo cada vez. Anthony dijo, después de escuchar la presentación de Schroeder, le dije que había demostrado satisfactoria y concluyentemente que el teorema de los monos era una basura. Si el teorema no funciona para un solo soneto, por supuesto es simplemente absurdo sugerir que algo mucho más difícil como la aparición de la vida pueda haberse producido por casualidad. Las leyes del universo. Anthony Flew comenta al respecto, creo ahora que el universo fue traído a la existencia por una inteligencia infinita. Creo que las intricadas leyes de este universo manifiestan lo que los científicos han llamado la mente de Dios. Creo que la vida y la reproducción tienen su origen en una fuente divina. ¿Por qué creo esto ahora, después de haber expuesto y defendido el ateísmo durante más de medio siglo? La breve respuesta es la siguiente. La ciencia atisba tres dimensiones de la naturaleza que apuntan hacia Dios. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece leyes. La segunda es la dimensión de la vida, la existencia de seres organizados inteligentemente y guiados por propósitos que surgieron de la materia. La tercera es la propia existencia de la naturaleza. Pero no es solo la ciencia la que me ha guiado, también me ha ayudado la reconsideración de los argumentos filosóficos clásicos. El primero, ¿cómo llegaron a existir las leyes de la naturaleza? El segundo es una cuestión evidente para todos. ¿Cómo pudo emerger el fenómeno de la vida a partir de lo no vivo? Y el tercero es el problema que los filósofos legaron a los cosmólogos. ¿Cómo llegó a existir el universo? Entendiendo por universo todo lo que es físico. Estos son solo algunos de los razonamientos de un filósofo que simplemente quiso saber, quiso razonar y quiso seguir la evidencia hasta donde lo llevara. Anthony comenta en su libro. En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido una peregrinación de la razón y no de la fe. ¿Quién escribió las leyes de la naturaleza? Esta es la pregunta que se han planteado y han contestado los científicos desde Newton hasta Einstein y Heisenberg, siendo su respuesta la mente de Dios. Quiero saber cómo creó Dios este mundo. Quiero conocer sus pensamientos. Lo demás son minucias, dijo Albert Einstein. Y por si las dudas les comento que Einstein negó ser ateo o panteísta. No soy ateo y no creo que me pueda llamar panteísta. Estamos en la misma situación que un niño que entra en una biblioteca enorme y llena de libros en muchos idiomas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo, no entiende las lenguas en las que fueron escritos. El niño presiente un orden misterioso en la disposición de los libros pero no sabe cuál es. Tal es, me parece a mí, la actitud de hasta el más inteligente de los seres humanos frente a Dios. Y también dijo, todo el que se implica seriamente en la investigación científica termina convencido de que las leyes de la naturaleza manifiestan la existencia de un espíritu enormemente superior al del hombre. Un espíritu frente al cual nosotros, con nuestras modestas capacidades, debemos sentirnos humildes. Werner Heisenberg dijo cosas como, si la fuerza magnética que guía una brújula se extinguiera alguna vez, le podrían ocurrir a la humanidad cosas terribles, mucho más terribles incluso que los campos de concentración y las bombas atómicas. Erwin Schrödinger dijo lo siguiente, la imagen del mundo que proponen los científicos que me rodean es muy deficiente. No sabe nada sobre la belleza y la fealdad, sobre lo bueno y lo malo, sobre Dios y la eternidad. La ciencia también es reticente cuando se plantea la cuestión de la gran unidad de la que todos de algún modo formamos parte, la unidad a la que pertenecemos. El nombre más popular para ella en nuestro tiempo es Dios, con D mayúscula. ¿Y qué tal este pensamiento de Max Planck? No puede haber nunca una oposición real entre ciencia y religión, pues la una es el complemento de la otra. La religión y la ciencia natural luchan juntas en una incesante e indesmayable batalla contra el escepticismo y el dogmatismo, contra la increencia y la superstición. Por tanto, adelante hacia Dios. Y mira este pensamiento de Paul Derrick. Dios es un matemático de muy alto nivel y usó las matemáticas superiores al construir el universo. Charles Darwin se rehusó a ser llamado ateo. La razón me indica la extrema dificultad, o más bien la imposibilidad, de concebir este inmenso y maravilloso universo que incluye al hombre y su capacidad de mirar muy lejos tanto al pasado como hacia el futuro, como el resultado del azar ciego o de la necedad. Cuando reflexiono sobre esto me siento obligado a regresar hacia una primera causa, dotada de una mente inteligente y análoga en cierta medida a la del hombre, y merezco por tanto ser llamado teísta. Paul Davis dijo, Nadie pregunta de dónde proceden las leyes de la física, pero hasta el más ateo de los científicos acepta como un acto de fe la existencia de un orden legiforme en la naturaleza. Los físicos no creerán que la ley newtoniana de la gravitación sea una creación cultural. Las leyes de la física existen realmente, y la tarea del científico consiste en descubrirlas, no en inventarlas. Las leyes están escritas en un código cósmico que los científicos deben descifrar para revelar ese mensaje que es el mensaje de la naturaleza, el mensaje de Dios. Ahora, Anthony Flew reflexionó respecto a esto. La cuestión palpitante, dice Davis, es triple. ¿De dónde proceden las leyes de la naturaleza? ¿Por qué tenemos precisamente estas leyes y no otras? ¿Por qué tenemos precisamente un conjunto de leyes que conducen a gases sin forma hasta la vida, la conciencia, la inteligencia? John Foster, en su libro El legislador divino, afirma que la opción teísta es la única serie, de tal forma que estaremos racionalmente autorizados a concluir que es Dios, el Dios de la concepción teísta, quien cree a las leyes imponiendo las regularidades al mundo. La ciencia se basa en la presunción de que el universo es totalmente racional y lógico en todos sus niveles, escribe Paul Davis. Los ateos afirman que las leyes de la naturaleza existen porque sí, y que el universo es en último extremo absurdo. Como científico me resulta difícil aceptar esto. ¿Es todo obra del azar? Imaginemos que en las próximas vacaciones llegamos a nuestra habitación de hotel. El reproductor de CD situado sobre la mesilla de noche hace sonar dulcemente una canción de nuestro disco favorito. El cuadro colgado sobre el cabecero de la cama es idéntico al que cuelga sobre la chimenea en nuestra casa. La habitación está perfumada con nuestra fragancia preferida. Sacudimos la cabeza con asombro y dejamos las maletas en el suelo. Sorprendidos, exploramos con atención nuevos detalles. Nos deslizamos hasta el minibar, abrimos la puerta y contemplamos con estupefacción su contenido. Sí, son nuestras bebidas favoritas, nuestras galletas y caramelos favoritos. Nos alejamos entonces del minibar y deambulamos por la habitación. Descubrimos que hay un libro sobre el escritorio. Se trata de la última publicación de nuestro autor preferido. Echamos un vistazo al cuarto de baño, donde encontramos cuidadosamente alineados junto al lavabo diversos productos de belleza y cuidado personal, cada uno de los cuales parece haber sido escogido específicamente para nosotros. Encendemos la televisión, que resulta estar sintonizada en nuestro canal favorito. Lo lógico es que con cada nuevo descubrimiento sobre este hospitalario entorno, nos mostremos cada vez más inclinados a pensar que todo puede ser una coincidencia, ¿no? Tomemos las leyes físicas más básicas. Se ha calculado que si el valor de sólo una de las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz o la masa de un electrón, por ejemplo, hubiese sido ligerísimamente diferente, no se hubiese podido formar ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana. Este ajuste fino ha sido explicado de dos formas. Algunos científicos han dicho que el ajuste fino es la prueba del diseño divino. Otros muchos han especulado que nuestro universo es uno entre muchos, un multiverso con la peculiaridad de que el nuestro resultó tener las condiciones adecuadas para la vida. Pero prácticamente ningún científico importante hoy día sostiene que el ajuste fino haya podido ser simplemente el resultado del azar operando en un solo universo. Así que, haya o no multiverso, todavía tenemos que habernoslas con la cuestión del origen de las leyes de la naturaleza. Y la única explicación viable es la mente divina. La única explicación satisfactoria del origen de esta vida orientada hacia propósitos y autorreplicante que vemos en la Tierra es una mente infinitamente inteligente. David Gunway dijo, no hay buenos argumentos filosóficos para negar que Dios sea la explicación del universo y de la forma y el orden que exhibe. Muchos ateos preguntan, ¿quién creó a Dios? Tanto ateístas como ateos están de acuerdo en una cosa. Si existe algo, debe haber algo anterior que siempre haya existido. ¿Cómo llegó a ser esta realidad eternamente existente? Anthony Fleur reflexiona y dice, la respuesta es que nunca llegó a ser, siempre existió. Elijan, o Dios o el universo, algo siempre existió. El mundo es racional, afirmó el gran matemático Kurt Godel. La relevancia de esta racionalidad es que el orden del mundo refleja el orden de la mente suprema que lo gobierna. ¿Cómo se encuentra tu mente en este momento? Hemos escuchado opiniones teístas, ateístas, entre argumentos filosóficos, científicos, voces de biólogos, matemáticos, físicos, teólogos, y es tiempo de cerrar. Pero más importante de recoger todo esto que hemos podido escuchar hoy, y seguir también nosotros la evidencia, la razón, hasta donde ésta nos lleve. A veces le he preguntado a algunas personas que no creen en Dios, ¿qué tendría que ocurrir para que creyeras que Dios existe? Anthony preguntó lo mismo. Propongo a mis ex compañeros ateos esta cuestión simple y central. ¿Qué tendría que ocurrir o haber ocurrido que pudiera suponer una razón para que al menos consideraran la existencia de una mente superior?